Bueno, la pregunta del millón. El Tribunal Constitucional, lo ha dicho doña Esperanza Aguirre perfectamente, está actuando como un tribunal de casación, fuera de sus competencias, hace oír, ya ha puesto una denuncia ante el Tribunal Supremo, ya también los vocales están, algunos vocales lógicamente están elevando la voz de alerta, esto hay que pararlo de alguna forma, porque es una prevaricación de cajón. Ese cajón es del libro y además no creo ni siquiera que Europa pueda ver como en los ojos lo que está pasando en España, es decir, lo comentamos aquí hace unos días, que ese pacto de repartirse los cargos judiciales entre el Partido Popular y el PSOE, esas bodas de oro han durado muy poco esa alegría y fíjate que confrontación judicial tenemos nuevamente en España. Y por otra parte, la malversación no se puede perdonar. Mira, yo venía pensando ahora, de cara al programa, decía, es que estamos amnistiando a violadores y a ladrones. O sea, no se puede perdonar la malversación bajo ningún concepto. Y por otra parte, si vamos ya con la mirada un poco más larga hacia el futuro, prácticamente hay varias causas judiciales abiertas con el caso de caso Colo, caso Mascarillas, Comisión de Investigación, entonces si se acogen a las mismas teorías, al final vamos a acabar amnistiando a todos los que se han prevalecido de su cargo político como trata de ampararse. Bueno, si es político, ya no es administrativo, entonces ya no tiene el mismo peso como tratan de hacernos creer. O sea, ya no tiene validez las sentencias. Además, se basa. No, es que no han robado para ellos mismos. Oiga, si cuando usted me da lo mismo se ha robado para usted o para que sea, pero usted ha robado. Y han tomado decisiones políticas con un peso que además hemos acatado los ciudadanos y que pagamos impuestos por ello. Entonces yo miraba hacia el futuro y digo, bueno, y ahora en los siguientes casos, porque esto ya, no sé cómo se va a acabar resolviendo, pero y en los siguientes que vengan, cada que un político toma una decisión que perjudica los intereses de los ciudadanos, se va a librar de la malversación. Yo creo que esto está hecho con vistas al futuro. Pero lo que pasa es, claro, que ponería ejemplos, bueno, pues relevantes. Y aparte de la denuncia de acte oír, digamos, el Tribunal Supremo podría actuar de oficio o algún juez podría actuar de, bueno, lógicamente tiene que ser el Supremo porque están todos aforados. Tendría que la oposición poner más empeño en esto y poner el grito en el cielo en Europa, decir, oiga, tenemos aquí un tipo que está directamente destruyendo el Estado de Derecho, actuando fuera de lugar. Y no solamente con la malversación, ¿no? La juez Polo, por ejemplo, se plantea ir también a Europa con el tema no solamente de la amnistía, de malversación, sino también del terrorismo. Es que, es decir, o sea, se va a perdonar todo políticamente ahora y además Cataluña va a seguir pidiendo más. Nunca va a tener suficiente, es un pozo sin fondo, lo estamos viendo. Entonces, bueno, se van contentando. Ahora el gobierno dice, bueno, no vamos a retocar más la amnistía. Ahora ya que Junts y Esquerra se las apañen con el Tribunal Constitucional, pero no se puede someter ni a esta presión en el fondo político a los jueces de este país y, por otra parte, no se puede dar este mal ejemplo. Ahora yo estoy en mis 13. No se puede perdonar la malversación, no se puede jugar con los fondos públicos, y los cargos públicos tienen una responsabilidad que no pueden mirar para otro lado.